de televisión, de entretenimiento, y después hice ese proceso a los deportes, actualmente narro baseball de grandes ligas y también de la NBA, de la NBA por lo tanto para mí estoy como peces en el agua, hablar de música, hablar de deportes, y aparte en cuanto a deportes se refiere que estamos en este maravilloso lugar que se llama el Soul Fight Stadium, la casa de los Rams, de los Chargers, los equipos de la NFL que representa la ciudad de Los Ángeles, y por algo estamos aquí, hay muy buena razón por la que estamos aquí en este lugar más adelante, obviamente se lo vamos a dejar saber, pero hablemos de la música que es lo más importante en el día de hoy, damas y caballeros, porque estamos aquí reunidos para categóricamente y oficialmente anunciar que los Bukis regresan, y eso merece un aplauso, por favor. Como todos sabemos, por ahí por el 1973 se forma en Michoacá, México, esta agrupación, una agrupación que inmediatamente el público se encariña, se identifica con ellos, con su profesionalismo, pero sobre todo con sus canciones, canciones que todavía son relevantes. Yo cuando estaba en la radio, en Navidad, no me pedían la de Feliz Navidad, no me pedían la del burrito sabanero, me pedían la de Navidad sin ti, ahí está, también el cariño que le tiene la gente a la música de Los Bukis. y precisamente, y lamentablemente, pues en el 1996 se separa, para después, 25 años, reunirse nuevamente en este 2021, y por eso estamos aquí, para hablar de esa reunión y también para poder hablar de lo que se espera. Quizás ustedes están pensando, bueno, se van a reunir, eso quiere decir que vamos a tener buquis para la eternidad. Lamentablemente no es así, y ahí viene la importancia de por qué estamos hoy. Porque sí, hay una reunión, pero van a ser también limitadas esas presentaciones en cuanto a número, un número ilimitado de presentaciones. Eso quiere decir que miles y miles de superáticos de los millones que tienen a través de todos Estados Unidos y México, van a tener una oportunidad limitada de disfrutar de cada uno de ellos. Y ahora estamos identificando tres fechas. Tomen nota, 27 de agosto, aquí, va a ser un viernes, va a ser esa primera presentación, que va a ser el primer evento a 100% capacidad aquí en el Sofa Estéreo, obviamente después de la pandemia del coronavirus. También el 4 de septiembre, en el Soldier Estéreo, en la ciudad de Chicago, y por último, bueno, hasta ahora, una tercera fecha para anunciar, le va a ser muy importante. La fecha es el Día de Independencia de México, 15 de septiembre, en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas, es la casa de los Cowboys. Así que, la cosa va a estar buena, pero sin más preámbulos. Dos de ellos, de los integrantes, estarán conectados a través de video en México, pero aquí les presento los otros cinco de los siete integrantes de los Bukis. Lo que vamos a hacer, antes de las preguntas que cada uno tiene, la pregunta enumerada, antes de hacer esa pregunta, cada uno de ellos va, pues, a hablar acerca de lo que representa esta reunión de los Bukis. Muy buenos días, muchachos. Buenos días, gracias. Hola. Buenos días. ¿Se oye? Sí, sí, ¿no? Sí. Buenos días a todos, gracias por venir, por estar en este momento tan importante, en nuestra carrera. Y bueno, yo quiero decirles, antes que nada, que esto obedece a una inspiración que llegó a este servidor hace algunos, pues, meses, muy poco, muy poco tiempo. Gracias a, pues, a lo que ha pasado en estos tiempos, estamos ya sobre, sobre, pasando de la pandemia. Y bueno, ahí hubo muchas cosas de reflexión, hubo muchos momentos de silencios, hubo muchos momentos de... de ir a nuestra conciencia, a lo más profundo de nuestra conciencia, y ver qué hay ahí. Y ahí salió esta idea, que gracias a Dios estamos finalmente iniciando ya en la realización de la misma. Nosotros somos, antes que nada, creyentes, gentes de fe, gentes de buena voluntad, y le damos todo el crédito a Dios que nos ha permitido esta hermosa oportunidad. Desde ahí parte todo, y he estado muy felices con esta hermosa experiencia, que empezamos a vivir ya desde que pudimos reunirnos para hacer una canción en un video pasado, y esto causó, pues, tanta expectativa en el público, en los seguidores de los buquis, que nos presentaron esta hermosa oportunidad de realizar una serie de conciertos, no muchos, como lo decía Carlos Álvarez, pero sí todos con una dimensión que el público de los buquis se merece. Yo quiero aprovechar también, antes de presentar a mis compañeros, quiero aprovechar para agradecer la fidelidad que todo el público de los buquis sigue teniendo hasta la fecha después de 25 años de haber dicho adiós a este concepto musical. Muchas gracias de corazón por estar aquí, pues, muy agradecido yo con todos, con su presencia, y yo, pues, quiero dejarlos con algunos de ellos para que hablen de lo que significa para ellos estar aquí. Primero que nada, tal vez con mi hermano José Javier. Adelante. Gracias, gracias, hermano. Gracias a todos por su presencia, como lo decía mi hermano. Muchísimas gracias por estar aquí y, pues, por seguir, darle el seguimiento a buquis. Gracias a mi hermano Marco Antonio Solís, que es el director, siempre lo ha sido, y nuestro cariño, nuestro respeto siempre para él. Y gracias por tener la oportunidad de habernos reunido, porque, pues, esto es cuestión de fe, como dice, y gracias a Dios que nunca se nos terminó la fe. Y aquí estamos reunidos, y más que nada, como compañeros, somos unos amigos, unos hermanos, una familia, todos. Muchísimas gracias, gracias por su presencia, y aquí estamos a la orden. Perfecto. Acá, como vemos también, está Joel Solís, fundador de Bukis, acá en la pantalla. Y tenemos a Pepe Guadarrama, hermano de Roberto también. Hay otra cosa que hay que resaltar, que por primera vez vamos a aparecer en el escenario los siete elementos. Siempre aparecimos seis, pero esto yo creo que es un extra muy importante para el público, y, bueno, para nosotros también. Joel Solís, yo no sé si tenga sonido él, para que pueda dirigir unas palabras. A ver, adelante, Joel. Hola, ¿qué tal? Hola, este, aquí andamos, este, pues llegamos creo que a las seis de la mañana, ni dormimos. En el mañana te lo han ido. No entiendo. Extrañándolo a todos ustedes, este, hermanos, este, compañeros, quiero que hubiéramos dado por estar ahí con ustedes para sentir el calor de su presencia. Y, pues, como dijiste hace un ratito, este es un, este es algo divino, algo, un regalo de Dios que nos está regalando, que nos está dando a nosotros. Y nosotros, con mucho gusto, con mucho cariño y con mucho respeto, queremos compartirlo con el público, con ese público que nos ha dado tanto, que nos ha apoyado tanto durante todos estos años. Ese es, es algo que nosotros, con mucho, con mucho cariño, con mucho gusto, lo queremos compartir con toda nuestra gente, con toda la gente que me gusta la música, que las no quiso, y los que no, pues también, porque les toqué una, una pizquita del humor y el cariño que, que nosotros, este, hemos experimentado a través del tiempo, a través de este lindo público, a través de, de la música que jamás, jamás la, la dejó el, la dejaron en el olvido. Y, pues, estamos aquí, como dijo Javi hace ratito, a la, a sus órdenes, este, eh, y encantados de estar nuevamente reunidos, les repito, este es un regalo a Dios, una bendición de Dios, hay que verlo como tal, y compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier Solís. Besitos, Javier. Besitos. Oye, Pepe, Pepe está por ahí aprovechando, Pepe. Guadarrama, Pepe, aquí al lado. Adelante, Pepe. Pepe, pues, al igual que todos ustedes, muy agradecidos con Dios nuestro Señor, agradecidos con el público que hasta la fecha siguen escuchando nuestras canciones, y como decías tú, ahora estamos los siete, yo recuerdo cuando entré con ustedes, que tú me dijiste que íbamos a ser siete, pero Dios, las cosas dejadas a Dios son buenas, Dios puso los medios, y ahora estamos los siete, que tú siempre querías más. Sí, cierto, sí, cierto, me acuerdo, me decías el séptimo, buque, ¿verdad? Guau, no me acordaba de ese, sí, sí. Roberto, Roberto. ¿Qué tal, amigos? Pues, muchísimas gracias, igual que mis compañeros, muy agradecido. Primeramente, con Dios, nuestro público, que la verdad, como dijo Marco, nunca nos ha olvidado, siempre sigue apoyando nuestra música, sigue gustando de todas las canciones que le brindamos, gracias a ustedes por este valioso tiempo que están, pues, tomando de sus cosas que hacer, que están con nosotros, muchísimas gracias, yo soy Roberto Guadarrama, por allá de, nacido en Zacatecas, creado en Durango, y, pues, estoy a la orden de todos ustedes. Gracias, mi Roberto. Pedro, por favor, de Uruapa, Michoacán. Venga, Pedro. De Uruapa, Juan. Gracias, Carlos. Bueno, pues, gracias por venir a los medios de publicación, prensa, radio y televisión. Este, pues, igual, súper, súper emocionado. Como dijo Coco Belito, una bendición de Dios. Sin Marcos, sin su esposa, distinguir esposa, no se hubieran ganado estas cosas. Este, pues, seguiremos, ¿no?, no, 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 como, no, como siempre, no defraudándolos al público principalmente. Un poco más maduros, con más experiencia, diría yo, pero el corazón, la mano, siempre adelante. Gracias. Eusebio, por favor, el famoso Chivo. ¡Chivo Cortés, vámonos! Gracias, pues, estoy muy honrado de pertenecer a este grupo, de poder hacer estos conciertos que están en serie, que están ya a la puerta. Yo quiero agradecer, primero que nada, a Dios que nos dio los talentos, que nos dio un compositor tan prolífico como Marco Antonio Solís. Y que, a la su vez, Marco Antonio tiene, dice que detrás de un hombre hay una gran mujer, pero no nada más es una gran mujer, es una gran familia, ¿no? Estoy muy honrado de conocer a tus niñas. Gracias, un aplauso. Y de ver cómo el trabajo de tu señora también atrás, tras bambalinas, nos ha hecho volver a estar en este escaparate, en este... Y todo el, pues, todo el fabuloso equipo que te apoya, que nos apoya, muchísimas gracias. Gracias, y dicho esto, pues, también quiero agradecer por el talento que Dios te dio, hermano, y... Compartido con ustedes. Y que tú te has... y que tú te has dignado de dejarte dirigir en tu corazón y en tu mente a través de Dios, y... Yo profeso la fe en Jesús, en Nazaret, no es... yo no estoy tratando de arrastrar nadie a mi fe, pero lo quiero compartir con ustedes. Y estoy muy agradecido del Señor por todo esto que está pasando. Es una bendición en toda la extensión de la palabra. Y, bueno, este... gracias. Como dijo Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido. Bueno, vamos a pasar, si quieren, a las preguntas con todo el cariño, Carlitos, por favor.